Música Ajá, entonces nosotros nos como dice por ahí, nos habíamos ido a la pausa contigo hablando de los de los mecanismos y yo tomaba una idea del doctor Ramírez cuando decía sea cual sea el mecanismo eso va a generar una confrontación entonces vamos a plantearlo de una vez el que sea si tenemos que enfrentarnos, enfrentarnos de una vez y salimos de esto Por ejemplo, el más expedito, el más expedito, que es el que ha estado, digamos, en el tapete desde hace bastante tiempo, que es el tema de la nacionalidad de Maduro. Y hay una comisión designada, la Asamblea ya designó su comisión, y hay una comisión que no debería, digamos, tardar tanto en hacer el análisis que se debe hacer. Y que me diga, Maduro, queremos ver tu partida. No revisaré la experiencia del Consejo Nacional Electoral, ni siquiera con Maduro, elegir el Consejo Nacional, yo quiero ver cuál fue la partida de nacimiento que te mostró Maduro al momento de solicitar o al momento de que él consignó su candidatura presidencial. Él debió haber consignado, digamos, esta prueba fundamental para su candidatura. Una vez determinado eso, obviamente, se va al proceso, digamos, de desproclamación, si se quiere, del presidente. Parece que tenemos un poco de distorsión con tu audio, ya van a venir a arreglarte el micrófono. Entretanto, yo quería colocar, Carla, no sé si haces el planteamiento tú de lo que dijo el doctor Tarres. El tema con el doctor Tarres, que lamentablemente no pudimos lograr la conexión tecnológica con él, es que él habla de un referéndum consultivo. Yo asistí a un seminario que se llamaba Estrategias para el Cambio y él decía, un referéndum consultivo que se puede convocar con mayoría simple en la Asamblea y que si bien no obliga al presidente a separarse del cargo, primero es un leñazo político, que 10 millones de personas... La pregunta sería, ¿está usted de acuerdo con solicitarle la renuncia al señor presidente de la República? ¿Sí o no? Pregunta simple, cerradita. La gente pone sí. 10 millones de venezolanos le dicen a Maduro que se vaya. Él no se va a querer ir, pero el leñazo político que lleva en el hombro, más la comunidad internacional dice, espérate, más de la mitad de los venezolanos están diciendo a este tipo que se vaya. ¿Cómo lo ven ustedes? Si es una manera de presionar es más rápido. Bueno, fíjate, yo no lo veo... Yo respeto, por supuesto, muchísimo la opinión del doctor Gustavo Tarres, todos sabemos que es un hombre muy calificado en la materia. Sin embargo, yo no le veo mayor eficacia a esa consulta que la que ya se hizo el 6 de diciembre. Ya tenemos una consulta materializada el 6 de diciembre con una votación muy elevada que cambió por completo la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional y en el país y está en actas un rechazo del pueblo al gobierno y a Maduro. Entonces, no veo... Ese esfuerzo yo lo practicaría en otro sentido. ¿Me entiendes? Primero, es necesario que la oposición unida, la unidad democrática, elija una vía. No anden voces disonantes, que uno dice una cosa y otro dice la otra. Y estamos en eso. Capriles está declarándose en campaña por el revocatorio, creo, ¿no? Claro, pero sería mejor una campaña de todos. Una sola cosa y la enmienda... Yo voy a decir una cosa. La enmienda es inconstitucional así. Se haga diciendo que es válida. Porque la misma... La Constitución tiene una norma. El artículo 24 dice que es absolutamente... Que no se puede legislar hacia el pasado. Que la retroactividad de la ley está completamente prohibida, no solo por la Constitución venezolana. Todo el mundo tiene un librito chiquitico. Todo el mundo anda con la Constitución. No, porque esta es la que tuve en las manos cuando salí de casa. Dice, ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Retroactividad de la ley es que ahorita digan, vamos a hacer un referéndum, vamos a hacer una enmienda y vamos a recortar el periodo. Aquí está diciéndote la Constitución que eso no lo puedes hacer. Ah, vamos a poner entonces que allí vamos a decir que sí se puede, porque... Y entonces, ¿qué hacemos con este artículo 24? Pero de verdad no se puede hacer. No, lo que pasa es que en este caso lo que se plantea, primero la enmienda no es una ley, sino que es una enmienda de la Constitución. Claro. Entonces va a ser del mismo cuerpo constitucional. No, perdóname un momento, Gustavo. Es que esto... Claro, la manera como está planteado es que es una enmienda de la Constitución. Es decir, el artículo 24 no es una ley que va a dictar el Parlamento y va a ser retroactivo. No, va a ser una enmienda que le va a hacer a un artículo de la Constitución. No, pero es que esto no viene de la Constitución. Esto viene de la declaración de los derechos del hombre. Obvio. Porque esto tiene que ver con la seguridad jurídica. Pero al hacerse la enmienda de la Constitución, se va a decir, bueno, ahora vamos a tener un poder ejecutivo que en vez de tener seis años, va a tener cuatro. Sí. Y se va a hacer una disposición transitoria. Te digas, va a ser a partir de ahora. A partir de ahora. Eso violaría, no solo la Constitución, sino que violaría la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero, profe, ¿se pueden hacer enmiendas a la Constitución? Sí, pero tú no puedes enmendar para cambiar un dispositivo que es supraconstitucional. Es decir, esta norma que está aquí, ok, tú puedes cambiarla como puedes cambiar cualquier norma, pero si tú tocas esta norma, que es un principio que proviene de la Declaración de los Derechos del Hombre, porque tiene que ver con la seguridad jurídica, tú no puedes condenar ahorita a hacer una ley, porque tienes una mayoría, que condene a tu enemigo lo que hizo ayer. Eso no lo puedes. Sí, 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 eso lo entendemos. Ok, entonces. Pero tú no estás condenando a nadie ahí. Claro, le estás limitando un derecho. El Maduro, o quien sea presidente, adquirió el derecho al ser elegido a gobernar durante seis años. Si tú haces una enmienda, tú le vas a cambiar eso, le vas a cambiar la regla del pueblo. Pero se lo estás preguntando a quien lo eligió, se lo estás preguntando al pueblo. ¿Tú quieres que este hombre se vaya allá? Sí, chao. Sí, pero te estoy diciendo que esto viene antes de la Constitución. Entonces, tienes que modificar también la... Vamos a ver qué nos dice José, que está en la línea telefónica. Desde aquí mismo, desde Miami. José, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Gracias. ¿De qué parte de la ciudad llamas? Estamos escuchando los análisis de ellos y estamos escuchando todos los análisis que se han hecho en Venezuela. Hay una solución sencilla y yo la vengo mandando a todo el mundo desde hace mucho tiempo. Número uno y es constitucional. Paro general. Paro general y desobediencia civil. No pagar impuestos, no hacer nada. Ningún gobierno te aguanta eso. No. Gracias. Perdón, la revolución sí lo ha aguantado. Los gobiernos demócratas con un paro general se van. Nosotros, la experiencia que nos quedó del paro de abril, de abril fue, de no, de noviembre, diciembre, diciembre. Pero si le pararon la industria petrolera. Se paró la industria petrolera. Le pararon dos veces. Paró todo. Gente muy digna. Le pararon la industria petrolera. Se declaró en desobediencia civil y estos autoritarios le pasaron por encima. Y el país ciertamente lo sintió en lo económico de manera muy dura. Sí, eso fue muy, remontar eso fue muy difícil. Además, con el costo de subsidios. Ahora, el tema de la desobediencia civil también está en la Constitución. Está planteado, el 350 de la Constitución lo dice claramente. No basta que lo diga la Constitución. Ah, pero Gustavo, ¿tú no estás de acuerdo con el tema de la ley? No, yo sí creo que la enmienda se puede hacer y puede surtir sus efectos, porque incluso, además, es sometida a referéndum consultivo, ¿ok? Y va a recibir la aprobación, digamos, inmediata por parte de la población. Creo que es una solución desde el punto de vista temporal que, digamos, pudiéramos tenerla entre julio y agosto, más o menos. A mí lo que me da miedo es que se alargue la cosa y se vaya a quedar y todo. Porque ahí sí que vamos a cantar, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Sí, bueno, obviamente también, que es algo que lo he discutido aquí varias veces con ustedes, es que la Asamblea también tiene que hacer una labor, digamos, institucional. Es decir, de ser ella un cuerpo que esté gobernando también. Sí, exacto. Obvio, porque tú siempre puedes tener un Ejecutivo contrario, un Parlamento contrario al Ejecutivo. Tú también tienes que gobernar teniendo ese Ejecutivo allí, ¿no? Y lo tenemos que ir a la pausa, porque una cosa es el contrapeso de los poderes públicos y otra cosa es el enfrentamiento o el conflicto. Claro, pero la reforma de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia está pendiente, hay que hacerla. Esos magistrados que designaron de manera inconstitucional y legal está pendiente, hay que hacerlo. Vamos a la pausa y me lo dice ahorita al regreso. Me lo dice ahorita porque seguramente le va a tocar a la sala constitucional ver si esa reforma está buena. O sea, ellos evaluándose ellos mismos. Me lo dice al regreso. Buenas noches.